Para ustedes, triple sonideros.tv Triple dolor, perdón, sonideros.tv Bueno, pues nos vamos con el siguiente tema y esto nos dice más o menos así Vámonos Telefónice, échale Hice así Música para gente grande Aquí también tenemos calor más lleno Después de la regañada que me puso el divino, eh ¡Ajá! 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 No sé lo que está pasando con la clave y el dolor ¿Qué estará pasando con el son? La gente se está olvidando de la guarancha y el suor Vamos a recordar los tiempos cuando se bailaba el sol Vamos a recordar los tiempos del danzo que me llenció Y como soy buen somero ¡Ajá! 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 No me confunda mi hermano Yo quiero gozar mi corazón Yo también, ahí va, ahí va ¡Ajá! 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 Yo quiero mi son, mi son, mi son Yo quiero mi son Yo quiero mi son Si se llama el tema Yo quiero mi son ¡Bienvenidos! Yo quiero mi son para bailar Mi son, mi son Porque suave y lento Yo quiero mi son Está con nosotros Mariano de Toluquita, la bella Yo quiero mi son Bienvenido Mariano Mariano, perdón, Mariano Mariano, se baila el sol Dando cintura, sin propaneo Yo quiero mi son, mi son, mi son Yo quiero mi son para bailar En Santo Jomingo le dicen habanero Y la Dominicana lo baila con mucho desempeño Yo quiero mi son, mi son, mi son Yo quiero mi son para bailar Poris, el humilde Como no, para la abuela malviviente Y para su jefecita que se recupere Señora, levántese Ándale un abrazote para usted Un abrazote con todo el cariño del mundo De parte de todos los que colaboran con el Poris Señora, la necesitamos Yo quiero mi son Recupérese Aunque sea poco a poquito Los deseos del Poris Todos los que colaboran con el luchino del Poris Saludos desde aquí Desde Tulpetlaca Una escuadra, señor Estamos aquí en vivo Yo quiero mi son Yo quiero mi son Yo quiero mi son Mi son, mi son Yo quiero mi son para bailar Guau, cuando no se vacuna Más poco mi rinoso Yo quiero mi son, mi son, mi son Yo quiero mi son para bailar Preciosa y bella morigua Camina a bailar mi son Yo quiero mi son Yo quiero mi son Yo quiero mi son Para Marino de Toluquita, la bella Un saludote Yo quiero mi son 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 Yo quiero mi song, mi song, mi song, yo quiero mi song para bailar Saludate para nuestra gran amiga, la vanidosa Yo quiero mi song, mi song, mi song, yo quiero mi song para bailar Me pese a y bella moringua, camina a bailar mi song Es de cuenta también con nosotros, Karol, bienvenida Karol Maggi, preciosa Rico también con nosotros esta noche, vámonos El Shaggy de Intocables Sonido Alma Grande, bienvenidos Estamos iniciando, vámonos Yo quiero mi song, mi song, mi song, yo quiero mi song para bailar Yo si quiero mi song para bailar Yo te lo llevo en el corazón Yo quiero mi song, mi song, mi song, yo quiero mi song para bailar Ahí está para el gavilán, que 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 verdad le está diciendo, eh Para la vanidosa, la fiesta Ah, se va, ¿no? Se fue